Dios me está llamando, Guillermo, pero ahora que yo ya no voy a estar, te pido que no desampares a mi hija. ¿Cómo no voy a cuidarla si es mi sobrina? Yo la voy a cuidar, Rosa. Lo siento mucho, pero tu mamá murió. Bienvenida a tu casa, Marina. Pasa, por favor. La lanchera muerta de hambre. Qué mal la vas a pasar en esta casa, lancherita. Oye, ¿de dónde habrá sacado mi tira de esta muchacha tan salvajita? Yo no sé si sea una salvajita. Bonita, nadie se lo quita. De ninguna manera voy a permitir que la lanchera esta esté en mi casa. No. No. Gracias por ver el video.